Ha habido este tráfico de calumnias contra el buen hombre de la familia que me veo obligado a denunciar ante los colombianos. Mis bienes son aquellos a los cuales me he referido públicamente en muchas ocasiones. Sobre mis hijos. Ellos no están en la corrupción. Mis hijos no son corruptos. Mis hijos no son traficantes de influencias ante el Estado. Mis hijos no son atenidos al papá. Mis hijos no son hijos de papi. Mis hijos no son holgazanes. Mis hijos no son vagos con sueldo. Mis hijos han escogido ser hombres de trabajo honestos y serios. Mis hijos no sonndeados.